La verdad que nos pone muy contentos poder hacer una nueva entrega de microcréditos. Somos el único municipio de la provincia del Chubut que está ejecutando la red de microcréditos. Eso no es casual, no hay casualidades en estas cosas. Tiene que ver con la decisión que ha tenido la Municipalidad de Trelew desde el primer día que ha iniciado la gestión Adrián de hace cuatro años y que ahí se tomó la decisión de poner como un eje central de desarrollo la economía social. De ahí se ha venido trabajando sin interrupción hasta ahora y nosotros nos hemos también podido articular con la Municipalidad a partir de esta decisión que ha tomado desde el primer día del inicio de la gestión de Adrián de poner como eje la economía social. Esta es la tercera red, nosotros ya venimos ejecutando las dos primeras reds. A muy poquito tiempo de que hubo un cambio de gobierno hemos tenido la tercera red que es la que estamos ejecutando ahora pero a muy poquito tiempo y aún en una situación muy compleja como es en el medio de una pandemia el Gobierno Nacional nos ha tenido en cuenta y estamos ejecutando hoy la tercera red. Ustedes sepan que la economía social y todos los productores y emprendedores son un sostén muy importante de la economía de nuestra ciudad. Ustedes han sido uno de los sostenedores de todo el movimiento económico de la ciudad en todos estos cuatro años que han sido cuatro años muy difícil y ahora también en medio de esta pandemia que también sigue siendo una cuestión muy compleja. Pero nosotros también vemos a la economía social no solamente como contenedora de una situación muy compleja económica sino también como parte de la salida de la recuperación del trabajo. Nosotros venimos haciendo muchas cosas, la reactivación del parque, la obra pública, la recuperación de tierra, pero también la economía social es un eje central para la recuperación del trabajo y poner de pies a Trelew. Yo no tengo duda que eso lo vamos a conseguir porque estamos haciendo todas estas cosas en medio de una situación absolutamente compleja como es la pandemia. Yo tengo mucha fe y mucha esperanza que a partir que vaya pasando el tiempo y que vayamos recomponiéndonos, vamos a poner de pie, vamos a recuperar el trabajo y vamos a volver a ser la ciudad de Trelew que fue en algún tiempo con trabajo pleno. ¡Gracias!